En el marco de la clasificación externa de INSARAC, el equipo de búsqueda y rescate de bomberos Bogotá participó como elemento esencial en el ejercicio de activación y simulación liderado por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres de Colombia. Estos ejercicios buscan fortalecer las capacidades técnicas que se exigen para alcanzar la certificación en mención y continuar con la mejora de la respuesta ante cualquier situación en la que se requiera servir. Como parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá cumple un papel supremamente importante en la estructuración de este equipo no solamente por el personal humano que participa en labores de búsqueda y rescate urbano sino también en las diferentes estructuras administrativas y operativas. Es una serie de simulaciones que se vienen desarrollando previo a todo el proceso de clasificación por parte de Naciones Unidas en el mes de marzo. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá trabaja incansablemente y se capacita día a día para prestarle a la ciudadanía el servicio público esencial en la consolidación de la Nueva Bogotá.